Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días. No importa en que me estén viendo, espero estén pokefantásticamente bien. Pero sobre todo, preparados con, no sé, una botita de agua, una gorra, una buena cámara fotográfica y con muchas ganas de salir a la pokeaventura en New Pokémon Snap para Nintendo Switch. Vamos a comenzar con el gameplay, guía, serie, juego e historia en este sumilde canal. Y pues bueno, ¿qué hicimos? Como es costumbre, me gusta dar un pequeño resumen por si es que le sirve. ¿Qué hicimos en el video anterior? En el video anterior les mostré, ahorita estamos centrados en Bosque Cambiante, ¿vale? Les mostré dos encargos, si no mal recuerdo, que fue el encargo de un momento de descanso y voluntad dragontinia, entre otros de todos los que les he mostrado, ¿vale? Hoy voy a tratar de mostrarles dos más, que vienen siendo llamas centellantes y la magia del paisaje invernal. La magia del paisaje invernal, ya se las mostré en un video anterior, pero bueno, no me habían dado el encargo. Entonces lo mostré, no me lo dieron, o sea, así el de completado, entonces voy a mostrárselos ahorita, inmediatamente. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar primero que nada ir, lógicamente, al Bosque Cambiante y vamos a buscar el nivel de nieve, ¿vale? En el nivel de nieve hay maneras de, en el último nivel, que es el 3, de sacarlo. Pero, si no, como todavía no lo hacemos descubierto, en el nivel 2 siempre les va a tocar dos niveles de cajón, que es el otoño y el invierno. Puede ser variado, les puede salir de repente el otoño, les puede salir de repente el de invierno, Pero, vamos, o sea, hagan de cuenta, les puede salir de invierno, reinician el juego, le ponen reiniciar exploración y a la próxima les puede salir de invierno. Sale más invierno que otoño, déjenme les cuento, en mi experiencia propia, o sea, no es forzosamente que si, ah, si yo lo estoy diciendo y es así, no. En mi experiencia sale más invierno. Bueno, podría ser, ahora, ojo, 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 vamos aquí a este, a este Shifter y vamos a lanzarle una blanzana para que se vaya por acá. Y de esa forma, el otro Shifter y pase derecho, no choque con él y tengamos chance de usar el acelerador para llegar más rápido a encontrar esta zona, ¿vale? O sea, por lo general, si no lanzan esa blanzana, van a llegar, se van a quedar ahí atorados en Pokémon, ahí, porque, pues, están ellos dialogando y, pues, bueno, ok. Vale, nos tocó otoño, miren, chequense esto, voy a tratar de mostrarles esto para que vean a lo que me refiero, de que, ay, o sea, puede salir 1-1, puede salir 2-1, etc. Si ahorita me sale lo que les quiero mostrar, pues, bueno, tarea de lujo, va, entonces, a ver, ahí va, viene Shifter y blanzana, lárgate de aquí, porque si no, nos atoramos en esta zona, ¿vale? Aquí, 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 nos quedamos con ellos un buen rato y, pues, eso no lo queremos, si estamos sacando este encargo de invierno, ok, aceleramos, lo cual nos va a ahorrar bastante tiempo si lo estamos haciendo. Hay una forma, estoy seguro que hay una forma en el nivel 3 dentro de todos los puntos, ahí está, ¿lo ven? Ya me salió el de invierno. Ahora, chequense esto, aquí con Gardevoir, si no mal recuerdo lo que hice, es que les vamos a estar dando, eh, vallas lumini a la Gardevoir, se va a mover, va a venir para acá. Ok, ahí le vamos a poner otra, unas fotitos, digo, ok, y se va a teletransportar más para allá, ok, le vamos a volver a lanzar otra esfera lumini, ¿vale? Ahí va a estar jugueteando con la nieve, de hecho, con los derblings, ok, ojo, le damos una más para que se teletransporte. El objetivo es que ella se tiene que teletransportar, si no mal recuerdo, a esta zona, ok, ya llegando ahí, le vamos a lanzar una más y lo más importante, quítate, quítate, güey, quítate, pinche poli inútil, ok, le vamos a lanzar una cristaflor, una, una orbe lumini a la cristaflor, ok, y listo, vamos a tomarle fotos, Gardevoir va a hacer, eh, que el, que el árbol se llene de nieve y con eso vamos a tener este en cargo, ¿vale? Ahora ya salimos, no recuerdo ahorita, bueno, de los que he visto, no recuerdo, eh, ¿a dónde vas? Aquí hay otro, aquí hay otro encargo, pero todavía no me lo han dado, así que no lo voy a mostrar, pero ya también descifré el cómo lo vamos a sacar, ok. Entonces, ese es uno de los dos encargos de hoy, voy a hacer corte para que digan, no se tengan que comer todo el video, y de esa forma, eh, podamos continuar con esta Poké Snap Aventura, ¿vale? Entonces corte super mega rápido, regreso. Ok, ya llegamos con el profesor espejo, nos va a empezar a decir que somos los mejores, que qué bonito, que tu mamá. Bueno, ahora vámonos a lo que necesitamos, que es este show de Gardevoir. Ok, hay una situación aquí, de hecho miren la foto que ya tengo, ya la foto, ya la había tomado una foto haciendo esa, esa maniobra evasiva. Pero le vamos a tomar para estar seguros, vamos a poner la foto, uh, qué loco. La foto en donde está haciendo su poder y está llenando el árbol de nieve, ok. Ok, ahí la colocamos, ¿vale? Ahora de Derling, vamos a ver, no me da que yo sepa no de tomar fotos a este querido Derling, mientras estaba haciendo ahí su show. Ah, verdad. Lo cual, pues bueno, vamos a ver qué, qué, qué pasa, qué pasa con esto. Vamos a ver si podemos mejorar esta, esta foto de una vez, Punch Man, Punch Man, Punch Man, no. Y Bewar, necesitamos una de cuatro estrellas, la cual no he podido conseguir, y ya la tenemos en diamante, así que no vale la pena mostrarla, o ponerla para que el profesor nos diga, A ver, Gardevoir, vamos a ver, nos lo tiene que dar sí o sí, ahí está, completado, ¿vale? La otra foto que tomé es mucho mejor, ahí en un video viene por si no han podido sacar diamante, pero es en ese momento, es nada más cuando empieza a hacer ella su magia, ¿vale? Bueno, su magia, su ataque, y con eso lo vamos a obtener, ya sacamos el encargo que se los había mostrado ya en un video anterior, pues bueno, al juego le gusta hacer así de mala leche. Ok, ahora vamos a ver si mejoramos algunas fotos, mmm, no, oh, sí, ok, la de Spur, lo mejoramos de oro a diamante, perfecto. Nice, best timing, y con eso estaríamos sacando este encargo. Ahora, les voy a mostrar el siguiente encargo, primero nada más, como bien saben que me gusta hacer esto de mis videos, voy a mostrarles que es la situación que ya nos lo dio y que está todo 100% confirmado, ¿vale? A ver, esperemos que cargue un poquito el juego, mmm, 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 por lo mientras, digo, si ven todo el video completo, me gustaría que me contaran cómo les fue en el evento de Pokémon, del Pokéfest, si es que lo jugaron, si no lo jugaron, por qué no lo jugaron, A ver, me fue muy bien, saqué 18 Pokémons diferentes Shinies en este año, porque el año pasado me puse a contabilizar, ok, a ver, la magia del paisaje invernal, la foto, ok, nos da un regalo. Uh, dice, has completado el encargo de la magia del pasaje invernal, nos da efecto 11, ok, dice, wow, qué bonito, los copos de nieve parecen flores. Uh, perfecto, vamos ahora a hacer el de llamas centellantes, vale, eh, y en lo que va cargando el juego les decía, eh, cómo les fue, jugaron o no jugaron, yo, yo sí jugué, me gustó mucho el evento de Rock, conseguí los dos Pikachus, eh, a ver, ahora vamos a intentar lo siguiente. Ok, para empezar tiene que ser en el nivel 3, vale, por eso ahorita ya no les mostré como tal y ya me vine directo hacia acá, ok, ahora, aquí está este Aspeon, si le damos, por lo general si le damos un Orbe Illumini se va para allá, ahorita lo intenté fuera de cámara y me abrió el verano, bueno, si no le doy Orbe Illumini vamos a ver si me abre el invierno, porque, no sé, debemos de interactuar, ok, ya me abrió el invierno, vale, aquí, ojo y muy importante, le vamos a dar luego, luego una Orbe Illumini a la Gardevoir para que interactúe con el par de Derlings, ok, inmediatamente ella se va a teletransportar a esta rama y los va a llamar a jugar, en este momento nosotros vamos a empezar a lanzar blanzanas, las blanzanas las vamos a aventar hacia donde sale Ninetales, porque de esa forma los Derlings o este Derling va a ir hacia donde están las blanzanas a comer, muy importante y esto tiene que ser súper veloz, cuando el Derling llegue ahí le vamos a pegar con una blanzana, porque de esa forma Ninetales nos va a ver y como un guardián se nos va a dejar venir encima los golpes, oye, güey, ¿por qué le pegas? aquí le damos una Orbe Illumini y le vamos a pegar otra vez como diciéndole, tú a mí no me dices qué hacer, se va a molestar y nos va a hacer su ataque de fuego oscuro, ¿vale? que es lo que nos pide el encargo, esto, ojo, sólo nos va a pasar si lo hacemos en el nivel 3, lo hice en el nivel 2 y lo más que pasa es que cuando nosotros le pegamos a Ninetales, ah, no, al Derling, es que Ninetales se molesta, así se pone en guardia, así de ¿por qué le pegas? pero no baja, esta interacción la vamos a tener que hacer forzosamente hasta el nivel 3, ¿cómo vamos a llegar al nivel 3? ahorita como yo lo, güey, ¿qué fue con ese güey? como yo lo intenté y me salió, es ignorando al Aspion, ¿vale? porque si le das una Orbe Illumini, en mi caso, el Aspion corre y se mete al bosque, tú lo sigues, pero a mí me sale verano, creo que estas interacciones cambian dependiendo del juego, o sea, yo creo que hay juegos que a lo mejor si le lanzas la blanzana y corre, va hacia, ¿cómo se llama? sale al invierno, quizás si le lanzas otra cosa, van cambiando las interacciones dependiendo del juego, recordemos que Nintendo no hace siempre los cartuchos iguales, ¿qué quiero decir con esto? a veces le da por hacer 5 o 4 cartuchos diferentes y cada uno tiene interacciones diferentes, no siempre van a ser las mismas, puede ser que quizás en Japón si le lances una blanzana vaya invierno, puede ser que en Estados Unidos si le lances un ejemplo, una Orbe Illumini vaya al invierno, puede ser en mi caso Latinoamérica, si le lanzo la Orbe, si no le lanzo nada, llego al invierno, recordemos que hay varias partes y varias versiones de los juegos, ¿no? siempre es lo mismo en todas las versiones, ¿sale? en mi caso al menos ahorita es, no le lancé nada, llego invierno, le lanzo y me manda verano, quizás para alguien más es diferente y pues bueno, eso estaría cool que lo fuéramos checando en los comentarios, pero vale, dicho esto, tiene que ser a fuerzas nivel 3, en mi caso, llegamos al invierno solamente sin hacer nada, pasamos de largo a Aspion y Aspion no nos dice ni nos pela y San se acabó, ¿vale? hacen lo que les digo de pegarle al Derling, baja este Night Ace, lo molestamos, lo importante es molestarlo, pero potenciarlo con un Orbe Illumini, porque al molestarlo se acaba de enojar y le dice, oye güey, ¿qué te pasa güey? ¿por qué me estás jodiendo? y saca las llamas, que es lo que necesitamos para nuestro encargo, ok, ¿qué foto me puede dar de una vez el diamante 4 estrellas? pues creo que la más loca o donde tenemos un ángulo más cerca del ataque es esta, no sé si veo un diamante, pero esperamos que sí, ok, veamos, 1.900 uuuh, no, nos vamos a quedar cortos, pero sacamos el encargo, una foto de 3.000, quizás hubiéramos, hubiéramos dado más puntos por las que están lejos, pero bueno, lo he intentado, y sacamos el encargo, que es lo que les vengo a mostrar el día de hoy, nos vamos al campamento base, ok, ya casi llegamos a tope al nivel, ok, 4.644, ahora, vámonos al campamento base, les muestro que les he dejado el encargo, y con eso estaríamos dejando el videíto guía gameplay del día de hoy, el cual como siempre me hace muy feliz mostrarles, vale, a ver, veamos, 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 ok, vámonos al encargo, también estaría bien, siempre me doy una vuelta, ¿por qué? porque muchas veces resulta que te dan más encargos, entonces, pues si una vez nos los da, pues estaría toda máquina, ¿saben? ok, nos da un regalo, y es bosque neblinoso, has completado el encargo, llamas centellantes, y dice, así que eran los fuegos fatuos, de Nine Days, muchas gracias por investigarlo, ok, y es llamas centellantes, con eso estaríamos dejando hasta aquí, el videíto gameplay del día de hoy, ya casi terminamos todo este show del bosque, que al menos hasta ahorita lo que me han dado en encargos, quién sabe si me den más, que no lo duden, nos falta Vendaval improvisado, La Roca Errante, un Derling extraviado, que este creo que, a ver, vamos a ver, porque creo que este se los puedo mostrar en el siguiente video, tengo la impresión de que este South Book está buscando algo, quizás se separó de Derling, ya sé cómo sacarlo, ya sé cómo sacarlo, y se los voy a estar mostrando en el próximo video, por lo mientras, si les ha gustado que les muestre llamas, centellantes, y la magia del paisaje invernal, por favor, dale like al video, compártelo, pero sobre todo, suscríbete, también si no es mucho pedir, denle click a la campanita, y de esa forma, YouTube les va a estar avisando cada que subo contenido, lo cual es muy a menudo, de 4 a 6 videos por semana, y si todo sale bien y se me aloca, hasta 8, también para mí sería un honor y un placer, que me siguieran en Facebook e Instagram, donde subo jugadas de la partida de Overwatch, unas buenas matanzas de Warzone, en historias cortas, y algo que otro gol o salvadas en Rocket League, que son los, bueno, los videojuegos, que juego por deporte, ahora si, no me ha quedado otra más que decir, que soy Tequila McGree, y recuerden que esto no es un adiós, Solucionasta Prado.